Amiguitos de Panadería Paso a Paso, muchas gracias por estar aquí en Panadería Paso a Paso. Muchas gracias, que la paz de Jesús esté en sus corazones. Muchas gracias por estar aquí y darle like a mis videos y compartirlos. Muchas gracias, amiguitos. Espero que la paz de Jesús siempre esté en sus corazones. Gracias, gracias por recibirme en sus casitas. Bueno, amiguitos, en esta hermosa tarde les traigo unas deliciosas galletas o champurradas. Es un pan tradicional guatemalteco, muy riquísimas, tostaditas y crujientes. Panadería, con cafecito y chocolate. Vamos al video, por favor, muchas gracias. Vámonos pues. Bueno, amiguitos, aquí tenemos ya nuestra receta riquísima para hacer estas deliciosas y riquísimas champurradas, muy facilitas de hacerlas. Vamos entonces a nuestros ingredientes. Tenemos dos tazas de harina, o ya sea 225 gramos, o ya sea media litra. Tenemos aquí 7 gramos de royal, o ya sea polvo de hornear. Y tenemos 55 gramos de mantequilla, o ya sea media barra de mantequilla. Y tenemos aquí media taza de azúcar, o ya sea 4 onzas, o ya sea 112 gramos. Es lo que tenemos. Y vainilla al gusto y una pizquita de sal. Vamos entonces así media. Vamos a ver, vamos a ir integrando poquito a poquito lo que es la harina, hasta llegar al punto que necesitamos. Ok. Vamos a agregar aquí la leche, el huevo, la mantequilla, la vainilla y el azúcar. Ok. Ahí vamos a ver cómo nos queda de los ingredientes, que no nos van a faltar algo. Y tenemos una pizca de sal. ¿Dónde está la sal? Ok. Ponemos su pizquita de sal. Ahí está. Ya tenemos nuestra carolita aquí, engrasada. Vamos entonces. A ver cómo nos queda esta. Lo estamos haciendo con mantequilla. Siempre lo he hecho con manteca vegetal. Ok. Ahora lo vamos a hacer con mantequilla. Alright. Very good. Vamos a ir incorporándole la harina. A ver cómo nos queda. Va a quedar una pasquita así como suavecita. Bien suavecita. Porque necesitamos que quede fácil para aplastarla. Porque se tiene que aplastar. No tiene que agarrar hule. Porque si se agarra hule, se encoge. Y quise hacerlas así como mantequilla. Tradicionalmente se hacen con manteca vegetal. Ok. Miren. Ok. No hay que amasarlas así mucho. Porque si no, agarra mucho... Mucha elasticidad. Y entonces se nos encoge. Por eso es que no se hace así. Ok. La champurrá siempre ha sido así una masa bien, bien suavecita. Pero como les digo, no se tiene que amasar mucho así. Restregar mucho. Porque si se restrega, entonces... No queda... Este... Flexible. Cuando la vas a... A trabajar para aplastarla. Se regrese. Se regrese. Entonces, es que no se hace eso. Quiero ver la consistencia que va a agarrar ahorita. Haciéndola con mantequilla. No es lo mismo. Ok. Es diferente. Y como ustedes pueden ver, no la... No la restregué. No la restregué. No. No. estamos haciendo unas bolitas aquí están como de 90 gramos ok vamos a partirlas a la mitad así miren vamos haciéndolas más o menos las bolitas están como de 28 gramos más o menos así están 28 gramos cada bolita 28 gramos ok ya que las tenemos así esta la vamos a partir también vamos a poner en nuestra cerola porque si no porque no caben ahí donde está nuestra bolsita donde está nuestra bolsita vamos a ver aquí ponen una bolsita así que esté limpio yo siempre he usado he ocupado esta bolsita y van aquí miren ok vamos a ir vamos a ir para acá así miren así miren así nos quedan nuestras empurradas ahora vamos a colocar estas en un lachadurito ok ok amiguitos aquí tenemos ya las otras ahí está ok ahí está miren siempre aplázanla que quede para el pico ok bueno ahí está vamos a cocinarlas a 300 vamos a cocinarlas 350 grados o ya sea a 180 grados centígrados por unos 30 minutos que salgan bien tostaditas ok vámonos pues ok amiguitos muchas gracias miren como miren que están miren nuestras empurradas bien tostaditas miren miren bien tostaditas excelentes miren fácil de hacer como viste en el video muchas gracias amiguito mira 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 que delicioso y riquísimo muchas gracias amiguitos ok amiguitos miren que deliciosas champurradas mira una delicia es un pan guatemalteco muy riquísimo miren este ya la rompimos ok es un pan bien rico y bien tostadito miren hombre bárbaro miren que ricura delicioso ok amiguitos muchas gracias miren aquí las champurradas ajá ya ya una delicia de pan bien tostaditas miren miren este pan es especial y miren con un cafetito con una leche un chocolatito miren miren bárbaro bueno muchas gracias amiguitos yo les bendiga y hasta la próxima bendiciones